¿Qué es el patrimonio audiovisual? El patrimonio audiovisual son las obras y los documentos audiovisuales y las colecciones que se han producido en un país desde que se desarrollaron las tecnologías para registrar la imagen en movimiento. El patrimonio audiovisual es importante porque de alguna manera recoge la imagen de un país, de sus comunidades, de sus culturas y finalmente son documentos indispensables para entender los procesos históricos que han atravesado las naciones desde la creación del cine en 1895 y a lo largo del siglo XX y en este siglo XXI. La protección del patrimonio audiovisual es un reto muy grande para muchos países. Primero, porque se enfrenta el paso del tiempo y los efectos que este paso del tiempo tiene muy rápido sobre las obras y documentos y colecciones audiovisuales que conforman el patrimonio audiovisual. Además, la preservación del patrimonio audiovisual requiere políticas públicas bastante intensivas porque se enfrenta a la obsolescencia tecnológica además de al abandono institucional y a la falta de priorización por parte de instituciones tanto públicas como privadas. El cuidado de la memoria audiovisual de un país es tarea de toda la ciudadanía. Es decir, tenemos que ser conscientes que las obras y colecciones audiovisuales que registran los procesos históricos o aún las historias familiares o comunitarias en nuestro país deben ser cuidadas y preservadas para las generaciones futuras. Es tarea del Estado, pero también es tarea tanto de las organizaciones privadas como los canales de televisión u otras organizaciones que cuentan con colecciones como de una ciudadanía consciente de la importancia de los archivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!